Buenos días, buenos días República Dominicana, buenos días Santo Domingo Norte. Iniciamos una nueva entrega de su espacio las mañanas del 56, estando ya pues a ley, a ley de, casi sí se pueden contar casi horas ya, de las elecciones municipales del 18 de febrero 2024. Que serán realmente, esto será no solo por el hecho de ser unas elecciones, sino que por las expectativas que hay, pues será realmente todo un toque de queda en la República Dominicana a ver cuáles van a ser los resultados finales y de los cuales pues el lunes, el lunes pues ya estaremos pues hablando ya de todo esto y dando los resultados. Aunque todo esto pues ya la gente comenzará pues a saberlo, pensamos, que desde la noche del domingo, yo pienso que en eso alrededor de ya quizá las 11, 12 de la noche, pues ya se comenzarán a emitir los primeros boletines y ya pues se irá pues teniendo los resultados de las elecciones municipales de este próximo domingo. Así que ya estamos prácticamente a ley de, ya prácticamente de horas para esto. Hoy pues estamos aquí, solamente son tres días. Y de hecho ya todas las actividades proselitistas culminan hoy, culminan hoy, culminan hoy a las 12 de la noche. Ya a las 12 de la noche pues ya hasta ahí ya serán todas las actividades proselitistas que los partidos, los candidatos pues quieran realizar. Tienen chance hasta hoy a las 12 de la noche. Y pues en ese sentido, permítame pues leer lo que dice la ley en torno a esto. Y dice que, de acuerdo a lo que señala el artículo 177 de la ley electoral, desde la medianoche del jueves 15 de febrero, debe cesar toda actividad de campaña electoral, incluso en los medios de comunicación, los cuales podrán transmitir su programación habitual siempre que no se incluya en ella ninguna alusión relativa al proselitismo o promoción de partidos, agrupaciones o movimientos políticos o candidatos y candidatas admitidos. Además de la realización de actos de proselitismo, espectáculos públicos, ya sea en lo cara abierto o cerrado, manifestaciones o reuniones públicas de carácter político, incitaciones, propaganda electoral por la prensa radial, televisiva, avisos, carteles, telones y otros medios similares. Entonces, todo esto, señores, está prohibido a partir de hoy, de hoy a las 12 de la noche. Por lo tanto, a nivel de radio, a nivel de televisión, los programas que salgan al aire en el día de mañana no pueden ser políticos. No pueden ser políticos, porque ya eso está prohibido por la ley que señala la ley electoral del artículo 177. Prohíbe todo acto proselitista a partir de hoy a las 12 de la noche. Así que tengan eso bien claro, que ya no se puede, ni a nivel de radio, ni a nivel de prensa, o sea, a nivel de televisión, estar, pues, con alusiones a ningún candidato, ni a ningún partido a partir de hoy. Todo lo que se quiera hablar, todo lo que se quiera hacer en este sentido, hay que hacerlo durante el día de hoy y hasta las 12 de la noche. Así que eso, pues, quede bien claro para que después, pues, no tengan, no tengan situaciones, ¿ok? Para que luego no tengan situaciones, eso hay que tenerlo bastante clarito. Así que vamos.